Bienvenido al baño Futurística Vamos a ver Venga, dale Basta Entramos en el baño Entramos Si no, si... Por la mano No vamos a ver nada Entramos Tienes que entrar Joder Posta ahí Para cerrar la puerta ponemos la mano por ahí Y la puerta se cierra sola Se cierra sola Bueno, no se cierra alto Hay que empole a veces ¿Lo ves? Ahí puede venir aquí alguien aquí, ¿no? Empole, empole Ahora Ahora nos sacamos la churra Empezamos a mear Tal y igual Y ahora para... Para limpie no por... Pasemos por la mano Se limpie también la tapa ¿Por qué ha dejado alguna gotilla por ahí? Ahí está Porque se limpie también Bien, aquí los rollos de papel van a pares, este es normal y el de reserva, por si te falta. Manu, ¿cómo se abre? Pues igual, vas a hacer la mano sobre aquí, o pincelón. Todo automático, pero ya está. Ahí lo lleno. Bueno, a la hora que va a estar la mano, ¿no Manu? A la hora que va a estar la mano, obviamente, va a estar un guarro. No se lo hayan ricos, ¿ahora? ¿Eh? Loción. Ahí lo tienes por la mano debajo, ¿vígan? No sale nada, sale un poco. Da igual. Pero la loción está la última. Mira, pero por aquí, mira, el más y el menos. Agua más caliente o más fría. Fría, venga, fresquita. Ahí, ahí, ahí. Las manos, las manos, y todo fresquita. Pero aquí es más caliente poder ahí. Jajaja. Ay, mira que calentica. Agusta y consumidado. Pero no te ha sacado las manos, tío. En la piedra, ahí está. O te ha sacado la mano. Atención donde está... Las servilletas, a ver. Las servilletas, porque aquí no hay máquina para meter las manos. Están aquí escondidas. Hola, ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Aquí, desde que uno... Con volar. Lleva la cocina. Llenos ni máquinas ni pauletas. Mucha tecnología dentro, pero aquí... Bueno, Manu, vete más fuera ya. Tiene esto ya en su sitio. Ahí. Uy, esto. Para afuera. Vamos para afuera con la puerta automática. Venga, claro. Adiós, Manu. Vale. Fin del vídeo. Ahí lo llevas. Perfecto. Tr vergcąco. Número 3 enticado por el aeropuerto. ¡Eyú, no lo llevas! Cuidado a llegar. Cuidado,